¡Hola! ¡Genial! ¡Es hermoso! ¡Guau! ¡Hoy es el cumpleaños de mami! ¡Eso nos ayudará! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Se! ¡Ah! ¡Se! ¡Cake! ¡Pastel! ¡Excelente! ¡Un pastel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Té! 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 ¡Solo car! ¡Carrito! ¡Ah! ¡Un carrito! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Tú! ¡B! ¡Double B! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Yá! ¡No! ¡Te tengo! ¡Ja, ja! ¡Mami! ¡Oyeru! ¡Es mi pastel! ¡No, es mi pastel! ¡No, mía! ¡Mía! 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 ¡Dámelo! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡El vestido de Mami! ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños, Mami! ¿Ah? ¡Mi vestido! ¡Oh, no! ¡Mi cumpleaños se arruinó! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡D! ¡Dress! ¡Vestido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Sí! ¡Es un hermoso vestido! ¡Ahora falta el pastel! ¡Tu turno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú! ¡R! 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 ¡Mmm! ¡Rainbow cake! ¡Pastel de arcoiris! ¡Oh! ¡Guau! ¡Un pastel de arcoiris! ¡Vamos a decorarlo! ¡Ah! 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 ¡Eminem's! ¡Bien! ¡Ah! ¡Oye! ¡Esa fue mi idea! ¡No! ¡Dámelo! ¡Oh no! ¡Oigan, chicas! ¡Deben cocinar juntas! ¡Lo sentimos mucho! ¡Continuemos! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oigan, chicas! ¡Venga para acá! ¡Ya vamos! ¡Bien! ¡Listo! ¡Probémosla! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Nyum, nyum! ¡Para ti! ¡Ajá! ¡Y este para ti! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ups! ¡Bien! ¡Auxilio, auxilio! ¡Mi dragón no quiere bajar del techo! ¡No hay problema, le ayudaré! ¡Pues vamos! ¡Guau! ¿Qué? ¡Guau! ¡Genial! ¡Cuidado, protéjalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está la estación? Yo no sé. ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Sí, lo hicimos! ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Auxilio, socorro! ¡Mi helado desapareció! ¡Oh! ¡Veamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Nyam! ¡Nyam! ¡Oh! ¿Dónde está mi auto? Yo no sé. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Nos falta la prisión de burbujas! ¡Tengo una idea! ¡Genial! ¡Auxilio, por favor! ¡Mi bebé está llorando! ¡Oh! ¡De nuevo! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok, ok! ¡Ajá! ¡La última! ¡Bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahora somos policías de verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo sentimos mucho! ¿Se robaron todo? ¡Sólo queríamos ser policías! ¡Como tú! ¡Vayan a la cárcel ahora! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡No abre! ¡Déjame ayudarte! ¡Ah! ¡No abre! ¡Te ayudaré también! ¡Oh, no! ¡Ya sé! ¡Una nueva cárcel! ¡Listo! ¡Bien hecho! ¡Ahora adentro! ¡No lo haremos de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, ok! ¡Pero no robarán más! ¡Sí, seguro!